Este hermoso día 6 de abril del año 2022 estamos en el parque o desde el parque central del Cantón Logroño mirando al fondo el edificio del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Logroño justamente y en donde vamos a dialogar con Sandra Tucú, candidata o precandidata para las elecciones internas del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic para la alcaldía de esta jurisdicción. Es importante recalcar que el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic en Consejo Provincial ampliado del día 2 de abril del año 2022 determinó que cantones, cuatro cantones, a saber, sucúa, huamboya, pablo sexto y en este caso Logroño, designen como candidatas a las elecciones generales del año 2023 a mujeres, a damas. Una de estas damas es justamente Sandra Tucú. Con ella dialogamos. ¿Qué es lo que le motiva para que sea candidata en este proceso de elecciones internas? Me motiva a ser madre y mujer para poder representar a hombres y mujeres, jóvenes y niños desde todo mi cantón hermoso con las tres parroquias Ximpi, Yopi, Logroño, tierra de los caballeros. ¿Está usted capacitada moralmente, técnicamente, con conocimientos y con respaldo para ejercer esta representación y si triunfa esta dignidad de servicio? Así es. Estoy preparada y capacitada a ejercer este reto que nos viene como mujer. El apoyo de mi familia es más importante que estamos ahí y también en el ámbito de las parroquias conjuntamente que podemos llegar. Y preparadas para poder administrar, porque siempre hemos sido administradoras. Nosotros, desde nuestros hogares, ahora mucho más preparadas para visibilizar este conocimiento, este amor a tu pueblo, este corazón, esta lucha que nosotros tenemos y la convicción de servir, no ser servidos. En el tema de la presencia de Sandra Tucu, ambientalista, mujer solidaria, luchadora con su comunidad, ha representado al país a nivel de la CONFENIAE, esto es Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, y desde la CONFENIAE ha estado en eventos a nivel mundial, como en España, en el COP 25, 26. ¿Le da esto garantía de conocimiento y garantía de solvencia para este desempeño? Como mujer, nosotros somos de la base, la convicción, el proceso organizativo desde nuestras comunidades. He venido trabajando desde mis comunidades parciales, cantonales, provinciales. Conozco la necesidad, muy cerca, de todas las comunidades de Ximpis, Yauti y Logroño. No hace falta que solamente tener allá, luego, el paso más grande que hemos dado, esta convicción, llegar en la CONFENIAE y abrirnos la puerta en conocer en diferentes países latinoamericanos y también a nivel mundial. De haber vivido en Alemania, de haber conocido mucha gente en la COP 25, de haber compartido con muchas mujeres en Chile, México, Perú, Colombia. Entonces, el conocimiento y la sabiduría es el corazón que nosotros estamos preparadas para servir. Estoy preparada para servir a mi cantón y a mis comunidades, tener voluntad y amor. Es importante conocer, por ejemplo, desde ya, si el pueblo define que Sandra Tucup sea la alcaldesa de Logroño, ¿cómo será su administración? ¿Exclusivamente sectaria a nivel del pueblo shuar o incluyente a nivel de todos los sectores? Para mí, como mujer, que veo incluyente para todos, mestizos y shuar, somos una sola familia. Las puertas estarán abiertas, las sugerencias recibiremos, y si es de mejorar, mejoraremos esta alimentación conjunta, conjuntamente con todos los pensamientos de nuestros hermanos shuar y mestizo, para poder llevar un futuro mejor para nuestro cantón, tierra de los caballeros. ¿Tiene usted una idea? Bueno, a priori, en todo caso todavía, porque hay mucho tiempo para ir poniendo planes de trabajo, ¿qué es lo que más necesita Logroño Centro? ¿Qué es lo que más necesitan las parroquias del Cantón Logroño? Logroño, como centro, hay un impuesto muy caro, que no está visto acorde a la economía, no está planificado. Si no tienen empleo, si no tienen recursos, ¿cómo van a poder pagar este impuesto tan caro? Entonces tenemos que regular a favor de nuestra gente de Logroño, porque es nuestra familia. No tenemos recursos, ¿cómo vas a pagar? Entonces buscar empleos, generar muchos empleos, generar este trabajo conjuntamente. Y los cantones y las parroquias, Shimpis, Yaupi, tienen diferentes vidas, diferentes situaciones muy fuertes. En Yaupi se necesita puente, vialidad, también impulsar turismo. En Shimpis también necesitamos la vialidad, es importante, los puentes, economía, la economía solidaria. Entonces tenemos que trabajar mucho sobre este trabajo, que nosotros no hace falta estar estudiando, sino ver, porque ya hemos recorrido las comunidades, hemos recorrido, sabemos la necesidad de nuestros hombres y mujeres, de nuestros jóvenes, la educación. Entonces es muy importante tener presente y bien claros, porque eso es la convicción y tener esta fortaleza. Aprovechemos para emitir un mensaje, ahora que está empezando la campaña, en este caso para elecciones internas del Movimiento Pachacuti, pedir el respaldo para Sandra Tucu. Le invito a Logroño, tierra de los caballeros, pueblo generoso, shuari mestizo, Shimpis, Yaupi, Logroño. Este respaldo para Sandra Tucu, a poder llegar y llevar una administración diferente. Soy mujer, somos cambio, para un desarrollo de nuestras comunidades, de nuestra gente humilde, para llevar juntos un trabajo. Quiero este apoyo muy importante que se va a llevar y pongo en convicción, invito a todos los adherentes y infantilizantes del Movimiento Pachacuti. Shimpis, Yaupi, Logroño. Muchas gracias.